Gabriel Canela, encargado de la oficina de promoción del Museo de las Aves, nos presentó al nuevo integrante de la exposición. Se trata de esta enorme lechuza de campanario ubicada en los jardines del edificio y se exhibirá en algunos días. El próximo sábado va a ser la inauguración oficial de lo que es la segunda escultura a gran tamaño de lo que es un, pues bueno, aves. En este caso va a ser una lechuza de campanario. Le faltan todavía algunos elementos para instalarla totalmente, pero la gente ya va a poder disfrutarla a partir del sábado. Es Juan Antonio Peña, ya nos había realizado una, que igual a lo mejor la gente ya la conoce, que es un correcaminos norteño. Y la idea es que sean a gran tamaño, nada más faltaría, no sé bien las escalas, pero la idea es que la gente pueda percibir de una manera más a detalle, por el tamaño, precisamente algunas de las características de estas aves. Es la segunda de tres, la otra va a ser, bueno, se pretende que sea una cigüeña, aunque no es un ave mexicana, pero sí es de las más conocidas por las personas. Entonces la idea también es de que sea interactiva en el correcaminos, de hecho los niños se pueden montar, hasta niños de 12 años más o menos. En esta, pues bueno, es tomarse unas fotos y la idea de que la cigüeña es que simule que con la manta o la sábana, la gente se siente así como si lo estuviera trayendo la cigüeña. Con la imagen de Roberto Fuentes para RSG Informo, Enrique Hurtado.